Bueno, Central Ahorro es nuestra tarjeta de débito, como todos los socios que ya la están utilizando. Lo pueden usar en cualquier comercio adherido a la Mutual, como es también tarjeta central. Nada más que en este caso no es una tarjeta de crédito, sino que es una tarjeta que se hace en consumo con el saldo que hay disponible en la caja de ahorro del socio que tiene en la Mutual. En este caso estamos saliendo con esta acción comercial, un poquitito tratando de ayudar al comercio, pero esa ayuda volcándola a la capacidad de consumo del consumidor. Entonces estamos lanzando este 5% de reintegro en todas las compras, en todos los comercios. No hay ningún límite, no hay un límite mínimo, no hay un límite máximo. Todos los consumos, todas las compras que se hagan con la tarjeta de débito central a ahorro van a tener un 5% de reintegro. ¿El máximo lo da su capacidad de ahorro que tenga precisamente en su cuenta? El máximo está en el saldo en la caja de ahorro, o sea, vos tenés 5.000 pesos en tu caja de ahorro hasta 5.000, o sea, la tarjeta lo lee, lee esos 5.000 pesos como saldo disponible, si tenés 150.000 podrás comprar por 150.000. No hay ningún tipo de límite, como tampoco lo hay para el reintegro. ¿David ya está en vigencia o entra en vigencia cuándo? Entra en vigencia a partir de este sábado, el sábado 7, si mal no recuerdo, y hasta fin de mes, renovable. La idea es, uno tiene que poner una fecha por un tema contractual, por un tema legal, porque los sistemas también se manejan con fechas. Pero bueno, un poquitito el espíritu que tenemos es ir renovando esta promoción o esta facilidad todos los meses para que quien tiene ya la tarjeta central a ahorro en su poder pueda ir haciendo uso y beneficiarse de este reintegro. ¿Y cómo marchan estos primeros meses de este proyecto que vienen acunando e impulsando? No, no, muy bien, ya tenemos un parque muy importante de tarjetas emitidas y operando. Mucha gente ya las está empezando a usar. Esta tarjeta nació para resolver un problema puntual que había normativo, pero bueno, también da esta facilidad de que el socio pueda hacer compras sin tener que venir personalmente a la mutual a retirar en efectivo su dinero, sino que usa su tarjeta de débito como si estuviese comprando también en efectivo. ¿David puede obtener este recurso en cualquier cajero de San Carlos? Puede hacer extracción de efectivo en cualquier cajero de la RedLink, en el caso de que necesite efectivo, y si no, hacer compras en comercio directamente con la tarjeta. No hace falta retirar el efectivo, vas con la tarjeta de débito y haces la compra pasándola por la terminal de captura. ¿El trámite para obtener la tarjeta de débito? ¿Aquellas personas que tienen un ahorro pero no tienen la tarjeta todavía rápido? Sí, lo que más se tarda es el tiempo de impresión, que si bien en los primeros meses del año por el tema de la cuarentena se ralentizó mucho, ahora está un poquitito más regularizada. Igual hay un tiempo de espera importante, porque hay ciertas zonas, sobre todo en Buenos Aires, que todavía se trabaja con restricciones. Pero bueno, la idea es que si la persona viene y pide la tarjeta, si aún no la tiene y la pide, tendremos un tiempo de espera de una semana, 15 días aproximadamente, hasta recibir el plástico.